Debido a la inasistencia de algunos diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, aún no está listo el dictamen para que el Pleno del Congreso elija al vicefiscal especializado en anticorrupción en Yucatán, según informó la diputada Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo. Algunos temas de salud y otros temas que tenían que ver con el ámbito profesional también de ellos, o sea, como tú pudiste escuchar hace un momento, algunos tenían temas partidistas y algunos temas de salud. Rivas Rodríguez explicó que a la reunión de la comisión respectiva convocada para el lunes pasado, no asistieron los panistas Raúl Paz Alonso, Elías Lisha y Rafael Montalbomata, así como el priista Henry Sosa Marrufo, de modo que aún no puede pasarse la propuesta al Pleno del Congreso. Sabemos que es un tema vital para el Estado y lo saben los 25 diputados que integran esta legislatura. Sin embargo, ya se dieron algunas situaciones fuera de control de los propios diputados. Y bueno, pero nosotros, reitero, seguimos en la misma disposición, con la misma responsabilidad con la que siempre hemos estado trabajando. Y nuestra meta es que antes del 25 de noviembre, que es el tema de la fecha última para que entre el paquete fiscal, podamos ya tener el dictamen y, por supuesto, la ratificación del Pleno del vicefiscal anticorrupción. Por su parte, el diputado Raúl Paz Alonso negó que sea una irresponsabilidad de su bancada no asistir a la comisión programada. La verdad, ayer ya no hubo oportunidad de ir. Primero que nada, por la fecha, creo que un poco compleja. Y segundo, porque también tendríamos que escuchar a los grupos de interés, en ese sentido. Entonces, al no conocer perfectamente el orden del día, pues ya se complicó un poquito. ¿Estaba programada esa sesión de ayer? Sí, sí estaba programada, sin duda. ¿Y no es una irresponsabilidad que no asista? ¿Por qué va a ser una irresponsabilidad? ¿Por qué se ha programado y tenían una agenda ya? Bueno, sí, te respeto tu punto de vista. Nosotros queremos hacer las cosas bien para Yucatán. Entonces, en una sesión que a lo mejor no íbamos a avanzar, pues creo que era ociosa hacerla. Por último, Celia Rivas informó que la sesión de la comisión será reprogramada a la brevedad, pues esperan que antes del 25 de noviembre, Yucatán cuente con vicefiscal anticorrupción. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.